Consagración de los niños a la Santísima Virgen Oh Madre Inmaculada, que fuiste la Madre del Niño Jesús, te consagramos estos niños y los ponemos bajo tu protección. Dales la salud del cuerpo y del alma, la luz de la verdad para su inteligencia, el amor del bien para su voluntad, y para su corazón la caridad para amar a Dios y al prójimo. Vela sobre ellos y ayúdales a vivir como verdaderos cristianos. Que todos los días de su vida te consideren como su madre hasta que los recibas en el cielo. Amén.